Mi nombre es Esperanza González y soy estudiante de tercer año de Derecho en la Universidad del Desarrollo de Concepción. Una de las razones por las que elegí Derecho en la Universidad del Desarrollo es por la malla curricular y extraprogramática que tiene, tanto los cursos TRACS, los cursos complementarios, como comunicación oral y escrita, y los talleres que se implementan dentro de la universidad que ayudan al perfeccionamiento del estudiante y a formar un mejor profesional. Dentro de la malla, acá en Derecho, tenemos el curso de clínica jurídica que nos lleva a experimentar de mejor manera lo que es el mundo laboral del Derecho y nos lleva de lo teórico a lo práctico. Otra de las razones por las que escogí estudiar Derecho en la Universidad del Desarrollo es por la beca 100%, la que me permite estudiar sin tener que pagar arancel ni matrícula y me da una ayuda mensual económica durante los cinco años de la carrera. La verdad es que me gustaría ser diplomática, estar en algún país extranjero, siendo embajadora o canciller.